¡Suscríbete! 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 Y ya no puedo a mi mansión volver, a ver querida, amada puede creer, mi corazón al tuyo execharé, oiré tus cantos, en la volumbrilla, recordaré mi patria y lloros. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya vimos que por ahí cantaron. Y se las saben. Qué bonito. Qué bonito. Espero que la hayan disfrutado. Muy buenas tardes. Gracias.